Muy bien, vamos a seguir con más temas, más información. Estamos acá en el living de entrevistas en la Gaceta Central. Lo habíamos anticipado. Estamos con Nadima Pecci, candidata a intendente por Fuerza Republicana. Le damos la bienvenida. Hola, chicas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, queremos conocer un poquito cómo vienen observando todo lo que es esta carrera hacia los comicios. Falta muy poco, 48 días, un poquito más quizá, para las elecciones del 9 de junio. ¿Y cómo es el trabajo que vienen realizando y qué es lo que ven con respecto a esto? Bueno, nosotros venimos trabajando de manera constante. Eso creo que nos ha jugado mucho a favor, sobre todo teniendo en cuenta el adelantamiento de las elecciones. Vemos que hemos crecido de una manera, que te comentaba recién fuera de cámara, de una manera extraordinaria. Una adhesión que es obviamente espontánea. Creemos que el hartazgo de la gente ya no da para más. Y nosotros nos plantamos como la única opción. ¿En dónde ven este acompañamiento, este seguimiento, el crecimiento? Nosotros recorremos mucho los barrios de la capital, de toda la provincia, en realidad. En mi caso, como voy como intendente de la capital, me circunscribo más a la capital. Pero lo vemos en las redes sociales, en la calle, la gente que uno conoce, o gente que se acerca espontáneamente y te dice, mira, yo los voy a votar porque la verdad que necesitamos cambiar. Lo sentimos en el pulso de la calle. Y bueno, las encuestas que se manejan, nosotros no manejamos encuestas, pero las que publican y lo que extraoficialmente nos dan a conocer gente que trabaja en el tema, nos mantienen en un nivel de crecimiento importante. ¿Les sorprende este crecimiento? Creo que es producto de la coyuntura política y también del hecho de que es un partido coherente. Es el único partido verdaderamente que queda. El otro día escuchaba un miembro del radicalismo decir que ya no existen los partidos. No, nuestro partido existe y tiene valores concretos, claros, propuestas serias, firmes, realizables y sobre todo coherencia. Creo que la suma de las dos cosas ha hecho que nosotros crezcamos de esta manera. De esos temas que la gente te plantea, que dice que está harto, ¿cuáles son, digamos? Mirá, yo creo que lo principal y lo que ustedes ya saben toca a todo el mundo por igual es el tema de la seguridad. Nosotros en ese sentido venimos promoviendo una política de seguridad clara, firme, no desde ahora sino desde siempre. Sobre todo desde el año 2017 hemos planteado la necesidad de traer el ejército, las fuerzas federales, hemos pedido que eso ocurra y es un pedido que en su momento surgió a raíz de las peticiones que la misma gente nos hace. ¿Y cuán factible es que eso pueda ocurrir efectivamente en la ciudad? ¿Traer el ejército? Son medidas de todas formas polémicas que han generado mucha repercusión. Sí, sí, es cierto. Nosotros no somos políticamente correctos. Hacemos lo que creemos que hay que hacer. O sea, proponemos las cosas que realmente creemos que va a dar una solución de fondo, no para hacer demagogia ni política. Vos me planteás sobre la posibilidad, mucho se ha dicho sobre esto. Hay que tener en cuenta esa propuesta, como yo te decía, desde el año 2017, donde nosotros nos presentábamos como candidatos a diputados nacionales. Los diputados son los que hacen las leyes y también los que las pueden modificar. La ley de seguridad interior, hoy por hoy, no establece una prohibición para que el ejército colabore en seguridad interior. El que hace la prohibición es un decreto reglamentario que hoy por hoy inclusive se ha modificado permitiendo en algunos lugares la colaboración del ejército. Eso por un lado, lo que es el ejército, sí, y las fuerzas federales no hay ningún impedimento para que eso se lleve a cabo. De hecho, otras provincias como Córdoba y Santa Fe lo han realizado, lo están realizando y con unos resultados impresionantes. Acá en Tucumán está claro que la política de seguridad es un fracaso absoluto. Muere una persona cada dos días prácticamente. Es increíble el nivel de violencia con la que se maneja la delincuencia. Hoy leía, o ayer no me acuerdo, leía el informe del ministro, decían que estaban conformes del ministro de seguridad porque desde el mismo periodo del 2018 murieron 47 personas y ahora 46. Realmente, yo no sé si es una tomada de pelo o qué, pero realmente que mueran 46 personas en cuatro meses es gravísimo. Somos la provincia en la que más peligro corre es de que te maten al momento de un asalto. O sea, creo que hay algo que están haciendo muy mal y esto ya no tiene que ver con ideologías ni con cuestiones que uno pueda discutir. Ya pasa por la vida de las personas, por lo cotidiano, porque si vos no podés salir a la calle, no podés hacer nada. No te podés desarrollar, no podés estudiar, no podés salir, no podés divertirte, no podés vivir en familia. Esa madre que el otro día firmando a su nena de dos años, vinieron dos motochorros y la asaltaron. O sea, es tremendo lo que está ocurriendo. Te hago una pregunta recién. Bueno, comentabas de que ustedes notan en la calle este crecimiento, el apoyo de la gente. ¿Qué es lo que crees que la gente valora a la hora de hacer esa elección con respecto a Fuerza Republicana? El partido, la gente que integra a Fuerza Republicana, la figura de Buzzi, el nombre Buzzi. Todo un poco, ¿no? Buzzi es una figura muy fuerte y tiene una connotación de orden y seguridad que es innegable. Por otro lado, nosotros somos la única alternativa al cambio. Porque vemos que está el peronismo de Alperovich, el peronismo de Mansur, que es la continuidad del peronismo que nos gobierna, y el peronismo de Alfaro, que se presenta junto con la señora Elías de Pérez, que es más bien un caballo de Troya, que adentro del partido trae a toda la explosión del peronismo que nos va, que si llega la gobernación, cosa que veo difícil por cómo le van en los números, va a ser para que el peronismo vuelva a gobernar. Entonces, Fuerza Republicana es el único partido que no presenta peronistas en sus listas. Entonces, nos alzamos como el único partido que realmente promueve un verdadero cambio. Y vos hablas de los dirigentes. Todos somos personas nuevas, o sea, personas que no hemos tenido cargo, salvo, por supuesto, Buzzi y el concejal Verón. Todo el resto de los candidatos nunca hemos estado en un cargo electivo. Y eso creo que es algo muy positivo, que oxigena de gran manera la política. Por ahí veía que se hablaba como que recurren a elegir, digamos, esto de elegir gente nueva a veces llama la atención. Porque dicen, bueno, no los conocen. Casualmente creo que eso es lo saludable. No podemos seguir permitiendo que la política sea manejada siempre por las mismas personas. Demos espacio a nueva gente. Y vas a ser, bueno, sos candidata a intendente de San Miguel de Tucumán. ¿Qué ves? Además de la seguridad, dijiste en otras entrevistas que San Miguel de Tucumán es un basural a cielo abierto. ¿Qué opinas sobre eso hoy? ¿Y cómo revertirías eso? Lo es. Creo que es un basural. Creo que la ciudad está detonada. Un desgobierno absoluto. Yo creo que el tema de la basura, concretamente, es una problemática doble como muchas otras, como la del tránsito. Es decir, parte de una cuestión cultural, pero también de una ausencia del Estado en corregir esa cuestión cultural. Creo que hace falta presencia, poner a la gente que está en el municipio a limpiar, hacer las cosas que corresponde que hagan. O sea, si hay un departamento para mantener, por ejemplo, los accesos a la ciudad, que cumpla con su función, que lo haga. Y se ensucian de nuevo, y se ensucian de nuevo hasta que la gente aprenda que ahí no se tiene que tirar basura. Con multas o con cualquier otra medida que existen. Existe, ahora hay un código de falta en donde se sanciona a quien arroja basura a la vía pública. Nunca se aplica, como no se aplican las normas de tránsito. Es decir, está todo mal. ¿Tenés algún proyecto en cuanto a tránsito para mejorar, por lo menos, las partes más densas del microcentro? El tránsito es un problema de casi todas las ciudades, ¿no? Y vemos que en otros lugares han podido, de alguna manera, resolverlo. Uno de los principales factores que hace que el tránsito de Tucumán sea tan caótico es lo que te decía recién. Primero, una cuestión cultural de la falta de respeto total a la normativa de tránsito y la falta de control, por otro lado, del municipio, hacer cumplir las normas de tránsito. En cuanto a lo que vos me preguntas, las propuestas que yo tengo, yo creo que hay que... Eso está muy vinculado con el transporte público de pasajeros. El transporte público de pasajeros es desastroso en nuestra ciudad. Y eso desalienta el uso. Porque nuestra ciudad es una de las que mucha gente viene y dice, ¿cómo hay motos en Tucumán? Y sí, hay motos porque la gente prefiere comprarse una moto en lugar de subirse a un colectivo. Se desalienta el uso del vehículo privado cuando vos tenés un buen servicio de transporte público. Entonces, mejorar el transporte público desalienta el uso del vehículo y eso reduce el tránsito como una medida. Como otra medida está el respeto a las normas de tránsito. Y como otra medida alternativa que también promovemos es descentralizar el centro de Tucumán. O sea, poner todo tipo de dependencias administrativas y generar espacios de comercio fuera de la ciudad, en los lugares más alejados, en los barrios, para que la gente no tenga la necesidad de venirse al centro para hacer cualquier trámite. Bueno, eso lo plantean en cada propuesta, ¿no? Que en cada intendente que asume o funcionario... No lo había escuchado. ¿Cómo ahora se están por mudar unas oficinas del municipio? Pero realmente, si vos querés descentralizar la actividad, no podés mudar una oficina al municipio en donde no va nadie a hacer un trámite. Tenés que mudar, hacer un convenio con el gobierno provincial y mudar todo tipo de oficinas. Donde una persona tenga que ir a una oficina y hace todos los trámites ahí, no tenga que venirse al registro. O sea, por ejemplo, sacar el carnet de manejo. Sacar el carnet de manejo, vos vas a tránsito y lo haces. Pero tenés que estar, dos días tenés que ir a tránsito para hacer ese trabajo, para sacar el carnet. Entonces, todo ese tipo de burocracia creo que hay que reducirlo, concentrarlo en un lugar. Y a la vez fomentar espacios comerciales, quizás en la misma zona, para que la gente, si tiene que comprar un regalo, no se tenga que venir al centro a hacerlo. O sea, descentralizarlo de manera seria. Como existe, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Vos vas al centro, no hay un solo centro en Buenos Aires. Cada barrio tiene su especial centro. Entonces, no está todo en el microcentro. ¿Cómo te ves en esta carrera, no vas a las elecciones como candidata intendenta? En comparación con el resto de los candidatos, ¿cómo los ves a los otros candidatos en esta competencia? Yo creo que soy la única que ha hablado de propuestas. Y de propuestas concretas, serias, reales, que se puedan hacer. Y como te decía recién, los otros ya están en el gobierno. O sea, ¿qué esperan? ¿Por qué esperaron hasta ahora para hacer las propuestas que proponen? La verdad que no sé, no las he escuchado. Son más de lo mismo. Lo veo, ni hablar de Alfaro, que viene desde hace 16 años en el municipio. Y recién ahora se le ocurre hacer alguna que otra medida que es puramente demagógica. Escuchaba que quiere algo tan absurdo como remodelar la Plaza Independencia y gastar más de 240 millones de pesos en remodelar la Plaza Independencia. Que no será perfecta, pero es una plaza que está muy bien mantenida. Dentro de todo está bien porque es el casco céntrico de nuestra ciudad. Pero habría que decirle al intendente que la ciudad no se termina en las cuatro avenidas. Y fuera de esas cuatro avenidas hay mucha necesidad. Y si quiere recibir un préstamo del BID, puede invertir el dinero en lugares en donde hace más falta colocarlo. Así que la verdad que yo creo que toda la gente que vota por una alternativa, el camino es la fuerza republicana. ¿Qué opinás del eslogan? No sé si formaste parte vos de, lo leo, la mujer que pondré en orden la casa de todos. ¿Qué opinás sobre eso? ¿Fuiste parte de esa idea? No, no fue un eslogan eso. Fue simplemente una expresión. Quedó fuerte porque en estos tiempos... Quedó fuerte porque de alguna manera se lo tergiversó. Nunca creo que haya sido la intención de decir que porque soy mujer voy a limpiar la casa. Para nada, al contrario. Capaz que Alfaro piensa que las mujeres deben limpiar y por eso no limpia. Pero la verdad no creo que en ningún momento me sentí aludida con esa frase. O sea, voy a limpiar la casa en el sentido de que nuestra casa es nuestra provincia, la tenemos que cuidar. Y que es el deber del intendente, poner la casa en orden. Muy bien, Nadima.